Se viene un tercer partido para la selección, dos jugados, dos victorias consecutivas para esta selección. El próximo es frente a Mauritania, podría ser el pasaje para las semifinales. ¿Cómo está este equipo? La verdad que el equipo está muy metido, la verdad que tiene muchas esperanzas. La verdad que estamos contentos también por los resultados, se formó un grupo excelente. Y la verdad que es un detalle a remarcar porque muchas veces hay un buen grupo de trabajo, pero se formó una buena relación de amistad. La verdad que se trabaja de una manera indescriptible, así que estamos muy confiados para lo que viene y contentos por los resultados. Con respecto a las características de este torneo, bueno, ya lo sabemos, tiene cuestiones distintas, pero uno destaca mucho dos cosas. Primero, el calor, la verdad que estamos en pleno verano y se siente mucho el calor, más allá que juegan de noche bien tarde, pero todavía se siente el calor. Y la segunda es la cancha, ¿cómo son esas dos cuestiones? No, la verdad que sí, el calor es un factor importante que no se puede dejar pasar, pero bueno, el calor es para los dos equipos. La circunstancia del césped sintético también es para los dos equipos, si bien no estamos acostumbrados, creo que nos tenemos que adaptar. Y nos preparamos para eso, en el perdido la verdad que estuvimos trabajando en sintético, ya sabíamos cómo se iba a nadar, ya veníamos mentalizados en cómo íbamos a tener que sobrellevar este torneo. Bueno, primero está el objetivo de clasificar, que apuntamos a eso y a mucho más, pero la verdad que hay un buen grupo, somos 22 jugadores. La verdad que estamos trabajando todos para demostrar que cualquiera puede jugar y depende cómo se plantea o cómo vaya siendo la situación del juego, del partido, del cansancio, de todos los factores que pueden sobrellevar cualquier partido, cualquier torneo, se va a ir dando la situación a los que les toque jugar y cómo lo llevemos. ¿Se ve bien en la final del miércoles? Y la verdad que uno siempre está ilusionado y es lo que busca. Si bien tener este escudo demanda una exigencia que siempre tenés que pelear, trabajamos para estar preparados para eso. Gracias. Gracias.